Sting, Charly, Los Redondos, Luca Proda, Los Ramones, Soda Estérico Todos dejaron sus huellas en las calles y en los escenarios de la ciudad Historias de Mar del Plata y el rock ¿En qué? En la radio Rock in Valley 2 El Rock in Valley, aquel festival de verano en la costa que tenía entre sus productores a Amado Voodoo y que había tenido su primera edición en el 85 tuvo su continuidad en 1987 con una lista que pasó por David Lebon, Andrés Calamaro, Fricción, Los Sinanitos Verdes y Soda Estérico, entre otros Esta vez volvió a realizarse en la playa Valley Beach de Santa Clara del Mar y tuvo mayor infraestructura Fueron dos fechas, el viernes 23 de enero y el domingo 25 En un principio la segunda fecha estaba pautada para el sábado pero a raíz de intensa lluvia fue postergada para el día siguiente En un primer momento Charlie García y los fabulosos Cadillacs tenían previsto participar pero por motivos personales fueron finalmente descartados Miguel Mateos por su parte rechazó la invitación Y durante la presentación de Los Violadores una avioneta contratada por la agencia encargada de SAS voló por las inmediaciones del festival con una propaganda de sus futuros shows El público silbó e insultó Sobre el final del primer día del Rockin' Valley se desataría una polémica que con el paso de los años se transformó en un mito Las últimas dos bandas en presentarse fueron Sumo y Virus Cuando estaba terminado su set, Luca, que sobre fines de ese año fallecería, avisó que la siguiente banda sería la de los hermanos Moura El mito que se repite cuenta que Luca dijo Ahora viene la banda de los putos Por otro lado hay quienes sostienen, entre ellos Ricardo Moyo que Luca estaba enojado porque quería tocar un tema más y como se había terminado su tiempo sus compañeros le dijeron que no Entonces presentó a Virus y enojado con su banda dijo Lo que pasa somos todos putos Pero los mitos sobre el Rockin' Valley son varios Otro sostiene que Piltrafa, líder de los violadores, después de la polémica con Luca y Virus exclamó en medio de su presentación No queremos la luna de miel de los maricones en referencia a la canción de los hermanos Moura Y Luca dijo, toquemos un tema más Y dijimos, no podemos porque es un festival Entonces él se acercó al micrófono y dijo ¡De reparto somos todos juntos! Lucas se enojó con nosotros porque no quisimos tocar un tema más Tu imaginación me programa en vivo Llego volando y me arrojo sobre ti Salto en la música, entro en tu cuerpo Llego volando y me arrojo sobre ti Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel Tu madre no podrá interceptarme Perfecto, perfecto, hermoso, veloz, luminoso Caramelos de miel entre tus manos Te prometo una cita ideal Te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel Tu imaginación me programa en vivo Llego volando y me arrojo sobre ti Salto en la música, salto en la música Salto en la música, entro en tu cuerpo Cometa, heide, copula y ensueño Tuyo, 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 luna de miel, luna de miel Caramelos de miel entre tus manos Te prometo una cita ideal Adorando la cita ideal Adorando la cita ideal Adorando la cita ideal Pozo, tuyo, luna de miel, luna de miel Pozo, tuyo, luna de miel, luna de miel Historias de Mar del Plata y el rock El que es la radio Te prometo una cita ideal Gracias.